de hablar porque también nos repercute a nosotros, ¿no? Como dice André, estas ovejas negras que bajamos a romper estructuras. Estos niños también terminan de rompernos, las que nos hayan quedado, quizás, ¿no? Las que nos hayan quedado, así que bueno, nosotros siempre estamos ahí como en la batalla, el frente de batalla, siempre nos pasa todo, absolutamente todo a nosotros. Pero qué interesante, la verdad, este tema porque nos toca a todos, ¿no? Porque todos venimos en distintos momentos para preparar lo que viene después y nosotros también fuimos parte de preparar el camino para estos niños. Nosotros no las llevábamos fácil porque ahí sí que no podíamos hacer lo que queríamos, no nos entendían, ahora, gracias a Dios, y también vamos a ayudar mucho con este programa a poder entender a estos nuevos niños, ¿no? Pero nosotros en su momento no nos entendía nadie, era muy difícil. Y también nos pasaba que por obligación o por lo que te decían que había que hacer, estabas obligado, o al estudio, o al ir a una entrevista a trabajo, por más que no, vos sabés que ahí adentro no eras feliz, pero tenías que ser porque si no, no podía subsistir, se decía, ¿no? Tiene un trabajo fijo.